Miren mi gente, ahí tengo, va a ser la salsa pipera, que voy a acompañar unos camarones ancochados, camarones hervidos, ahí tengo tomate, ahí tengo zanahoria, ahí tengo cebolla, ahí tengo apio, le voy a agregar un poco de sal porque la voy a licuar, lo estoy poniendo a la grilla, esa salsa pipera, le voy a poner cilantro, pero la hoja, la hoja que lleva es hoja de marihuana, pero algún día se la pondré, cuando sea a nivel mundial, legal, a esa salsa pipera, sabe que llevan cuatro tipos de romo, cualquiera, o vino, con tres tipos de romo, fuerte, boca, brugal, el romo que usted tenga en su país, y le pueden poner vino, tres tipos de romo y vino, o cuatro romo diferentes, mientras más fuerte mejor es, le ponen un poco a esa salsa pipera, lo voy a licuar, ahí tiene tomate, apio, esos son los ingredientes, zanahoria y tomate, y la bebida, ron fuerte, cuatro tipos, o tres tipos, y le ponen vino tinto, y la licuan, salsa pipera, también le ponen ajo, bueno mi gente, ahí retiro la zanahoria y tomate, el apio, la cebolla, y el tomate, para hacer la salsa pipera, ahora lo voy a licuar, ahí el ajo, miren mi gente, los camarones, ahí le dan una lavadita, bien lavado, y miren ahí, así, le sacan la cacá, que tiene ahí, lo ponen a hervir, le dan cinco minutos y viene, y están, para acompañarlo con la salsa pipera, camarones encochado, el vidrio, con salsa pipera, al estilo Silvio Villamán, espero que le guste y que le hagan, y suscríbanse al canal mi gente, y entren y entren a youtube mi gente, suscríbanse al canal, miren mi gente, ahí tengo el sofrito, para hacer la salsa pipera, ahí lo tengo, tengo apio, tengo zanahoria, tengo tomate, tengo cebolla, tengo cilantro, en vez de cilantro, ustedes saben que va hoja de marihuana, pero todavía no se la puedo poner, mientras no esté legalizada en el mundo entero, pero mientras tanto, le voy a poner cilantro, la lleve que lleve hoja de marihuana, esta salsa, y cuatro tipos de licor, diferentes, ron fuerte, tres tipos de bebidas fuertes, o vino tinto, ahora lo voy a licuar, vean mi gente, ahí tengo cuatro tipos de bebidas, tengo tres romos diferentes marcas, y tengo vino, mirenlo ahí, saben que se llama salsa pipera, porque el pipero no tiene etiqueta para beber cualquier tipo de romo, para usar cualquier tipo de cigarrillo, para usar cualquier tipo de droga, pero yo no quiero que los piperos existan en el mundo, quiero que se hagan de ese camino, de ese camino oscuro, y se reintegren a la sociedad, de nuevo que vuelvan a la sociedad, vuelvan de su familia, a tener dignidad, ahí está, salsa pipera. Miren mi gente, ahí están los camarones, hirviendo, sancocheando, como digamos nosotros dominicanos, le puse una hoja de cilantro, una hoja de apple, una hoja de cebollín, de puerro, miren ahí, le puse un poco de sal al gusto, un poquito de pimienta, ahí están. Miren mi gente, voy a licuar ahora la salsa pipera, miren ahí, ese poco que le puse, ahí están los cuatro ingredientes, las cuatro bebidas, ahí, ahora las voy a licuar. Ya los camarones están mi gente, miren ahí. Mi gente, miren la salsa, allá está lista también, salsa pipera. Miren mi gente, cómo quedó eso ahí. Miren mi gente, con salsa pipera, camarones sancochados, camarones hirvidos, mírenlo ahí. Miren ahí. Ahí están. Como si fuera un costeo de camarones. Lo acompañé con salsa pipera. Háganlo. Suscríbanse al canal mi gente. Bueno mi gente, y eso está listo ahí. Camarones sancochados, camarones hirvidos, con salsa pipera, letilos y villamán. Espero que les guste y que vayan. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Entran a YouTube, busquen el video y hacen ahí comentarios y ahí están las recetas. Cómo hacer la salsa pipera y cómo dividir los camarones, lo limpian, lo lavan. Y ahí miren, lo hacen ahí, la salsita y lo untan. Delicioso. Con salsa pipera. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!